Dentro de ti tantas cosas Jotadiara con que llevar Dentro de ti tantas cosas Si te escucho me embeleza Si te canto me enamoras Si te canto me enamoras Jota de Aragón que llevas Jota de Aragón De ese gandrigo en cebada Jota de Aragón de ese gandrigo y cebada. Ni no he podido traerte en el pañuelico salada. En el pañuelico salada. Ya venimos de ese gand. En el pañuelico salada. Que pregones que tú no me quieres ya. Cuántas mentiras se dicen por callar una verdad. Por callar una verdad. No me importa que pregones. Música Es al regresar del campo Cuando la Jota es más brava Es al regresar del campo Huele a tomillo y romero Y al verdor de los sembrados Y al verdor de los sembrados Cuando la Jota es más brava Cuando la Jota es más brava Y en el mar muchos corales, en la tierra hay minas de Aarón. Y en el mar muchos corales, y entre la tierra y el mar no valen lo que tú vales. No valen lo que tú vales en la tierra. Y en el mar. No valen lo que tú vales. Y en el mar. No valen lo que tú vales. Arrogante y generosa. Arrogante y generosa. Arrogante y generosa. Arrogante y generosa. Cristiana, judía y mora. Y alma de forja y rodelo. Un cuadro vivo de la historia. Los mayos y el hombre bueno. Cristiana, judía y mora. Arrogante y generosa. 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 Ni si está bien alto el cielo Mira si es bien hondo el mar Ni si está bien alto el cielo Pero más alto y más hondo Es el querer que te tengo Es el querer que te tengo Mira si es bien hondo el mar Mira si es bien hondo el mar Lo empañé con el aliento En el cristal de mi ventana Lo empañé con el aliento Ni luego lo borré a besos Ni luego lo borré a besos En el cristal de mi ventana ¡Ah! ¡Gracias! 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 No te ocurra pasar sin hablarme Si algún día en la calle te encuentro No te ocurra pasar sin hablarme Que es tan grande el querer que te tengo Que en la vida podría costarme Que en la vida podría costarme Si algún día en la calle te encuentro No te ocurra pasar sin hablarme Pa' decir lo que sentimos En el amor no hay palabras Pa' decir lo que sentimos Porque solo con mirarnos Cuantas, cuantas, cuantas cosas Nos decimos Cuantas cosas nos decimos En él, en él, en el amor no hay palabras En él, en él, en el amor no hay palabras Que no sabía querer Le dijeron a una maña Que no sabía querer Y dijo que en Aragón Eso se aprende al enacer Eso se aprende al enacer Le dijeron a una maña Lo dejeron a una maña Lo dejeron a una maña Y al que es baturro De pronto le hace despertar Y al que es baturro Y al que es baturro De pronto le hace despertar Y al que es baturro Porque en la jota Así lo será Siempre brava La más valiente Maturra Guerrera y leal La más valiente La más valiente Maturra Guerrera y leal Cuando la jota Se oye De noche En la calle La más valiente La más valiente La más valiente La más valiente Los dos estamos en paz No me quedaste a deber Los dos estamos en paz Si yo te enseñé Si yo te enseñé A querer Tú me enseñaste a olvidar Tú me enseñaste a olvidar No me quedaste a deber Tú me enseñar Tú me enseñaste a deber Que han nacido en Aragón La jota es como un piropón Que han nacido en Aragón Es un beso que nos brota Del fondo del corazón Del fondo del corazón La jota es como un piropón La jota es como un piropón